Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono, como sé también que cambiaste hasta el color de tu pelo, porque empiezas una nueva vida sin ti, sabes amor, espero que encuentres toda la felicidad esa que yo soñaba algún día poderte dar, no lo lo creo, perdóname. ¡Colombia es el viento norteño! Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una gaga envenenada aquí en mi pecho, el mal ya se ha hecho ahora. Sé que no merezco tu perdón, que lástime tu corazón, hoy me arrepiento, fiel motivo de tu llanto, quisiera abrazarte pues. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Sé que en otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz. Que te dé todo lo que yo, no supe darte, quisiera abrazarte ahora. Sé que no merezco tu perdón, que lástime tu corazón, y hoy te aumbrado en este mar de tu abandono, quisiera abrazarte pues. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo.